Música Estaremos viendo la función I de Microsoft Excel Esta función nos devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos De lo contrario nos devuelve falso ¿Cómo es ello? Nosotros lo vamos a decir que evalúe varios argumentos Y si son verdaderos todos ellos y cada uno de ellos recién nos dé acá verdadero De lo contrario que nos dé falso Vamos a hacer un ejemplo Voy a poner igual y voy a llamar a la función I Y ahora incluso me aparece acá Puedo abrir directamente o hacer doble clic que sería lo mismo Y ahora me abre paréntesis En la parte superior voy a escribir propiamente Y vamos a decir la primera condición o argumento Entonces quiero que acá Por ejemplo en este caso El F3 Vamos a recorrer esto El F3 sea sexto Entonces vamos a decir que sea igual Vamos a poner a sexto Y voy a escribir como va a estar prácticamente esto en texto Voy a escribir entre comillas Y lo voy a decir que diga sexto Muy bien Ese es un argumento o una condición Aparte de eso lo voy a decir Que quiero otra más Que también esto de la nota final Que sería por ejemplo el H3 Sea en este caso Mayor o igual a 50 Entonces va a tomar también esa condición para evaluarme Y voy a ahora cerrar Solamente le voy a dar dos valores lógicos Podríamos darlos muchísimos Voy a cerrar lo que sería paréntesis Y ahora voy a dar enter Y me dice que ninguno de los dos se cumple Esto no es mayor que 50 Tampoco esto sería Una condición suficiente Para que me dé verdadero Hemos dicho que tiene que cumplirse los dos Por eso hemos puesto en este caso Y Si solamente uno de los dos hubiéramos querido que se cumpla En lugar de y hubiéramos llamado a la función o Por lo tanto no se cumple Y vamos a hacer una réplica de la misma fórmula hasta abajo Para ver cuáles se cumplen y cuáles no Entonces voy a arrastrar Y me dice que este si se cumple Porque en curso Incluso voy a cambiar acá de color Para que se note mucho mejor También esto Y en este sentido Tanto curso se cumple porque es sexto Y esto en este caso no se cumple Por lo tanto me da falso Porque no es igual ni mayor a 50 En este caso si Ambas condiciones se cumplen Porque tanto que es sexto Al igual que es mayor que 50 Igual o mayor que 50 Esto a la inversa de este otro Se cumple mayor o igual a 50 Pero no se cumple lo de sexto Porque acá dice quinto Entonces en base a eso me ha sacado automáticamente Esto podríamos utilizarlo de alguna manera Mucho más productiva si combinamos con la función Si En este sentido yo quiero que me ponga aprobado Solamente a los que están en sexto curso Y que tengan igual o mayor a 50 Entonces incluso podría utilizar esta misma guión Voy a copiar todo Excepto el igual Voy a decir Control C Y a esta Muy bien Ahora lo que voy a hacer es escribir acá Igual Y voy a poner Si Ahora Voy a poner en mayúscula Para hacerlo correctamente Y voy a venir a la parte superior Voy a abrir lo que sería Paréntesis Y voy a copiar la fórmula Entonces Tiene que cumplirse estas condiciones Ahora Todo de y Lo hemos puesto dentro de si Voy a continuar con la función si Voy a poner punto y coma Y voy a decir Dentro de un texto que me indique Que si en caso se cumpla Estos dos No uno de los dos Sino los dos tienen que cumplirse Los dos que vemos indicado Que diga sexto Y que sea Mayor o igual a 50 Entonces va a decir Aprobado De lo contrario Voy a poner punto y coma Y entre comillas Que me diga Que si no se cumple ninguno de los dos Diga Reprobado Prácticamente Si no se cumple Los dos Conjuntamente Entonces Ahora Voy a cerrar Y voy a hacer Me dice Que efectivamente Esto está reprobado Porque En este caso No se cumple Esto Esto si se cumple Pero no se cumple El de 42 Porque no es igual Ni mayor a 50 Y ahora voy a arrastrar Hasta abajo Y vemos Como me marca Reprobado Y aprobado Así respectivamente Como habíamos indicado Si se cumplen Las dos condiciones Simultáneamente Lego Como se cumple Loads Aquí Gracias por ver el video